¿Nombre? Erika, mi nombre. ¿Erika cuánto? Castillo. Erika Castillo, bueno. Final del primer tiempo pusiste el 2 a 0. Bueno, sí, fue mi primer partido acá con la chica María Reina. Bueno, se me dio, debuté con un gol, así que espero que de ahora en adelante pueda dar lo mejor en este equipo. ¡Gol! ¿Nombre? Y Tati. Y Tati, ¿comprendiste uno de los goles, el primero o el segundo? El primero. El primero, bueno, cambió el marcador. ¿Nombre? Carolina. El segundo. El segundo. El del triunfo. El del triunfo, para todo tiro. Para todo tiro, Feralco. ¿Cómo viene el equipo? Bien, venimos bien, perdimos el anterior y arreglamos los errores y bueno, triunfamos. Bueno, se las ve muy entusiasmadas, está tomando auge el fútbol femenino y eso seguramente hará que de a poquito la gente la siga más, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. ¡Vá conmigo!